Bueno, en este video vamos a explicar unos temas que ya hemos visto y vamos a incorporar lo que sería la administración de los de configuración de los routers o los fiches más el sistema de administración IOS Veamos, primero tenemos que definir la parte del direccionamiento el direccionamiento podría ser el siguiente, para esta yo podría decir que acá sea una 190.200.200.0 pleca 30 y acá definamos subinterfaces F0 pleca 0.10 que haría referencia a la VLAN 10 con la dirección 192.168.10.0 la vamos a poner pleca 24 vamos a poner la VLAN 20 y con esto es suficiente para retomar la parte de de InterVLAN pongamos una de administración o cualquier cosa la VLAN 30 nos estaría sirviendo para la administración y con eso basta vamos a definir la VLAN 10 para la red de esta PC la VLAN 20 para la red inalámbrica y la VLAN 30 para la parte de administración de switch Tendríamos que comenzar definiendo aquellos comandos que nos van a ser útiles para la configuración de InterVLAN nosotros sabemos que tenemos que entrar a la interfaz decirle no shutdown luego de ello nosotros entramos a la interfaz poniendo el punto que va a reconocer después el número de la VLAN entonces punto 10 VLAN 10 ahí se activa la subinterfaz si ustedes ven el PRON ya dice subif y nosotros podríamos decir encapsulación DOC esto tiene que ser referencia a la etiqueta que está creada acá y luego si podemos poner la dirección IP ip add 192 168 punto 10 punto 1 255 255 0 no shutdown podemos hacer la invocación de la subinterfaz 20 ahí podríamos encapsular con los 20 y luego modificar acá para que ya sea la otra de igual manera podemos hacer la 30 encapsulación 30 y la IP y la IP y de esta manera ya avanzamos bastante con respecto a la configuración de su interfaz ahora pasaríamos a los seriales en el enlace serial nosotros tenemos 190 200 200 0 pleca 30 yo puedo invocar desde ahí la interfaz serial como son del mismo nivel yo puedo invocar otra interfaz y decir ip add 190 punto 200 punto 200 uno estableciendo estableciendo el clock range y no shutdown una vez hecho esto pasaríamos al otro router al otro router ip add 190 200 202 con su máscara respectiva no chufrao podemos invocar el page ethernet 0 200 200 0 no shutdown vale con esto nosotros ya tenemos configurado buena parte del direccionamiento como ya vimos DHCP vamos a crear por lo menos acá la parte del DHCP este sería el único que vamos a poner de manera estática bien ah gracias vale vale ya tenemos al menos eso podría yo publicar por ospf todo pero si les parece lo puedo hacer solo por ospf para no estar mezclando protocolos en una topología tan pequeña ustedes ven ya al momento de nosotros estar publicando se nos puede facilitar el hecho de conocer ya los comandos para hacer topologías un poco extensas en conocimiento área 0 y aquí ya solo resta estar modificando para la 20 para la 30 vale con eso este router ya habría publicado como yo voy a utilizar esta red en el otro lado la voy a copiar router ospf1 en el otro lado solo me faltaría esto bueno y con eso ya la topología ya toda puede hacer pin al menos de acá hasta acá un paquete falla ya después los paquetes llegan vamos a aplicar primero DHCP el DHCP va a ser para todas las redes que quiere decir eh bueno hagámoslo solo para la wireless y para la red de esta PC la de administración como no va a haber ningún dispositivo nada más que el switch eh no no hay motivo de como ponerlo en DHCP vale ip dhcp pull y un nombre le voy a le vamos a poner primero LAN wifi de LAN wifi yo tengo que saber que es la red 20 entonces yo tengo que decir network 192 168 20.0 con su respectiva máscara eh podría decir default router esta sería la la dirección ip que está en la interfaz la subinterfaz punto 20 que es la 21 y si nosotros queremos que lleve parámetro de DNS en este caso pongamos el DNS de Google para nada más que llene el cabo bueno salimos eh una de las buenas prácticas es excluir ip dhcp exclu address nosotros tendríamos que excluir a ley esta dirección al menos para que él no trate de otorgarla por al momento de solicitar un host una dirección ip al menos la 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 de la interfaz eh vamos a poner el otro lan 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 jugamos lan acá diríamos eh sería la 10 ¿verdad? el default router el default router sería la 10 1 y el DNS que sea ese y tenemos que excluir la 10 1 y tenemos que excluir la 10 ya tenemos que excluir la 10 ya tenemos creados los los de hcp si ahora en concepto de eh administración si ustedes se fijaron cuando puse la página web eh nosotros tenemos que tener claro la parte de como yo voy a reconocer un router postname yo puedo decir R eh UTEC eh segunda planta por decirlo así y estoy si quiero ser más específico digamos R guión bajo eh este es el edificio Simón Bolívar nosotros sabemos vamos a ponerle SIUTEC guión bajo Simón Bolívar guión bajo primer planta si entonces este sería un buen nombre para un un router porque me dice que la R el dispositivo es un router que lo siguiente que pertenece a la organización UTEC luego que de esa organización UTEC que está en el edificio Simón Bolívar y que se encuentra en la primer planta si otra de las cosas sería tener un dominio ip du me guión me nosotros sabemos que el de acá es w. upec.edu.sv vamos a habilitar SSA por eso lo estoy haciendo nosotros podríamos decir CRYPTO KEY GENERATE RSA la ponemos a 1024 bits ya se creó la llave y luego procedemos a la parte de las contraseñas vamos a decir vamos a decir que la NEIGHBOR SECRET sea Cisco vamos a decir que la LINE CONSOLE 0 sea Cisco en este caso como cuestión de práctica vamos a poner esa y que la LINE BTY de la 0 a la 15 el método va a ser transport input SSH y que el LOGIN lo va a capturar desde la base de datos locales es donde están los usuarios locales ahora no tengo creado ningún usuario creémoslo username jc secret Cisco ya tengo el usuario ahí creado otra de las partes sería poner un banner mod entre caracteres este router es seguro cualquier acceso es monitoreado algo así dicen los banners para si alguien llega a un a una consola de estas sepa de que hay un hay un LOG que se genera en donde se toma la idea de donde se ha hecho la conexión que quiere decir si yo desde mi casa tratara de hacer algo a la universidad ellos tendrían mi dirección entonces por eso se les pone una ley la verdad que no es que solo va a llegar y va a tratar de tener acceso eh en las líneas pty de la 0 a la 15 voy a volver a entrar aquí existe otro tipo de banner en las líneas pty o a Ah no, ya me voy a correr Banner Login, aquí es Y yo puedo poner, esto es para los logueos Este banner es distinto al Banner Mod Cada vez que alguien haga un acceso con un login Y se le deslee, estás ingresando a Y podemos poner esto Así Y eso es como para, mira, estás entrando ahí Que más Otra de las buenas prácticas es decir Interface Fast Ethernet 0.0.10 Y descripción Poner, digamos, la .10 Era la red cableada, la de la PC Red LAN cableada Esto es como una descripción Que le va a servir al administrador o a los administradores al presentarse algo Saber quién están configurando y de quién están configurando algo Creo que eso es lo más importante ahí Nosotros sabemos que este enlace tiene que ser un enlace troncal Y que este puerto Este puerto va a estar a la A la VLAN 20 Este puerto va a estar a la VLAN 10 Ahora Configuremos el switch Lo vamos a hacer de aquí VLAN Data Base VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 Exit para que se aplique Y ya las tenemos Ahora Lo primero que tenemos que hacer es Interface Fast Ethernet Buscar el puerto que va a estar actuando como troncal Y decirle switch port Mod Access Switch port Modo Tron Y ahí está Ya por ese troncal Pueden ser atravesados las tres VLAN Vamos a habilitar Vamos a habilitar la parte de Contraseñas Pero primero pongamos los puertos En el puerto 5 Switch port Access Mod Access Switch port Access VLAN En este caso la 10 En el otro era Ah falle Me fallo ahí el dedo Vale VLAN 10 Ahora el puerto 10 Va a ser la VLAN 20 Vale Switch port Mod Access Switch port Access VLAN 20 Y ahí está Ahora Comprobemos si Ya estos Estos Equipos Pueden Obtener el direccionamiento Por el DHCP Observen Ya la PC Ahí está Estamos Ustedes ven Configuramos el DHCP Antes Lo podría haber yo hecho Primero los troncales Las VLAN Y después el DHCP Y eso no va a afectar Ahora Tenemos que habilitar La administración Y para la VLAN De administración VLAN Admin Dijimos que iba a ser La 30 Ahora Tienen que tener Claro algo La VLAN De administración Nosotros le invocamos Interface VLAN Y el número de la VLAN Que va a estar actuando Esto me habilita Un modo de interfaz En donde yo tengo que poner Una dirección IP IP ADD 192 168.30.2 Por decir algo Con su respectiva Máscara Y Ya ese switch Tiene IP ¿Sí? Y ese switch Puede hacer PIN con dispositivo Desde el momento De que un switch Posee Una dirección IP Él ya puede Ejecutar el PIN Vale Profe Que no le crea Ahí está ¿Sí? Si ustedes ven Si esto no estuviera Eso diera error Pero como Él ya soporta IP Eso puede ser efectivo De igual manera Nosotros vamos a ponerle Un nombre Hostname SW Me dice que es un switch Igual Le vamos a decir Que es de la organización UTEK Que está en el Simón Bolívar Y que está En la primer planta IP Domain Que un name www.otec.edu.sv Vamos a levantar la llave CryptoKey Generate RSA La ponemos de 1024 Y comenzamos con las típicas Cotoseñas EnableSecret Cisco LineConsole 0 PowerSyscore Login LineBte De la 0 a la 15 Transport Input SSH Login Local Igual Vamos a crear El usuario Username JC En este caso Voy a Hacer De otra manera El usuario Y puedo crear De bastantes maneras Los usuarios Yo le puedo decir Que el usuario JC Tenga un privilegio 15 Que incluye Todos los comandos Y que la contraseña Vaya encriptada Secret Cisco Esto lo voy a hacer Así Para que Ya También lo sepa Y ahí Ya tendríamos Configurado Eso Y Ya podríamos Hacer Administración Del Switch Por la dirección Que se le ha puesto Por decir algo Yo podría Decir acá Uy Desde la terminal SSH Menos L JC 192 68 Punto 30 Punto 2 Vamos a ver La 32 La 2 Y PES Default Gateway Le vamos a decir La 192 168 Que sea La 31 Ahí está Pequeño detalle Y ahí está Cisco Y ahí está Si Esto es bien importante El switch Debe reconocer Un gateway Al menos Para alcanzar Otros medios Ahí se cumple El mismo concepto Si un dispositivo No tiene un gateway Y no puede Alcanzar Otros medios Ok Vale Ahora Ya hicimos El escenario De Esto Le podemos Incorporar Un NAT Incorporémosle Un NAT Con Sobrecarga Veamos Podemos Decir IP NAT Inside ¿Cuál hacemos? Source Hagamos Uno con Sobrecarga Source Le vamos a Poner Uno Y le vamos A decir Interface Fast Ethernet 00 .10 Overload Tenemos que Crear una Access list Access list Uno Permit IP N Permit PENI Nosotros Tendríamos Que decir Quien es El INSIGHT Y quien es EL OU SIGHT Dentro De la Interface Interface Fast Ethernet 0.10 IP NAT INSIGHT Y Obviamente Interface Serial 000 IP NAT OU SIGHT Yo podría decir SHOW IP NAT Translación No hay ninguna Ahora Este equipo Ya va a estar Desplegando Este Las Translaciones ¿Si? Vale Ya tenemos Una topología Pequeña Y le hemos Incorporado Todo lo que Requiere Que sepan Para el Módulo 2 Falta Core Security Por Security Se lo Podemos Poner Lo Vamos a Poner Para cualquier Puerto Esto Solo Es Para Recordarlo Vamos a Decir De que El Puerto 15 Por Decir Algo Interface Fast Ethernet 15 Vamos a Decir De que Ese Puerto Switch Por Access Mod Access Switch Por Access VLAN Que sea Para la 10 Y Switch Por Por Security Switch Por Por Security Maximum 2 No Dejemos Le Máximum 1 Switch Por Por Security Mac Address Sticky Switch Por Por Security Violación Shutdown Recordando De que Aquí Pueden Ser Tres Tipos De Restricción Pero La Más Utilizada Es Shutdown Y Con Esto Si Nosotros Añadiéramos Una Nueva PC Al Puerto 15 Como Ya Tiene DHCP Ahí Está Si Nosotros Observamos Show Por Security Ya Está Esto Si Quisiera Hacer Acceso Otra PC Que Dirección IP Noto Acá La 10 3 Aunque Él Tenga La Dirección IP Y Y Conozca Todos Los Parámetros El Paso El Elemento De Que El Trate De Pertenecer A La Red O Mandar El Primer Paquete Ese Puerto Se Tiene Que Deshabilitar Digamos Que Ese Quisiera Alcanzar El Servidor Si Ustedes Ven Ya Se Caió regreso el cable como notarán el puerto no se activa entonces el administrador va a ver ese evento, show for security y aquí le está el conteo una ad y una violación porque ya un host trató de ser un ingreso no autorizado ahora el administrador tendría que ser con terminal interface fast ethernet el 15 shutdown no shutdown el puerto de nuevo va a estar activo y como el es el único host autorizado para ese puerto el si ya puede hacer uso de la red vale en escenarios normales se ocupa un servidor ttp yo voy a borrar todo lo que está acá para que vean de que de que si se está haciendo y yo tengo la necesidad de comenzar a salvar toda mi administración de todos mis dispositivos como lo voy a hacer copy primero un show flash yo veo que hay un vlan.dat y este que es el sistema operativo del switch entonces yo digo bueno yo quiero salvar la configuración y el ios de ese switch porque en cualquier caso que se me arruine el switch yo puedo utilizarlo de nuevo entonces copy desde la flash al tftp me dice mira cuál es el nombre del archivo que quiere guardar la dirección remota yo sé que es la 200 200 202 es la dirección IP del servidor me dice con qué nombre quiere guardar el archivo si yo le doy enter se guarda con ese nombre y vea donde yo ya había borrado ya hay un archivo que es el sistema operativo de ese switch profe pero mire si es el sistema operativo y la configuración la vamos a salvar pero para la configuración podemos decir copy running config a tftp me dice la dirección 200 200 202 con qué nombre lo queremos guardar este es el mejor nombre que pueden dejar me dice que es el switch UTEC de simón bolívar primera planta y que es la configuración si yo le doy enter ya eso ya está acá vean ahora hay dos routers creen que es necesario que nosotros salvemos las configuraciones de ahí obviamente si de nuevo show flash y vamos a decir copy de donde a donde si si quiero salvar el sistema operativo que tengo que poner flash a tftp dice surfing name copio este nombre largo pongo la dirección ip del servidor tftp me dice mira con este nombre lo quería guardar en ese archivo si y ahí lo va guardando ahora copy de la running config a tftp le pongo la dirección ip del servidor me dice si se quiere guardar con ese nombre le digo que sí y ya tengo cuatro archivos guardados ahora también tengo que guardar este tiene menos configuraciones porque solo se enruto no se le puso nada más pero salvemos solo le vamos a hacer con terminal hostname r2 le vamos a poner para que tenga un nombre vamos a decir copy en este caso como los routers son iguales es el mismo idos no tengo que salvar dos archivos si entonces solo vamos a decir copy running config a tftp la dirección ip del servidor y con esto yo ya he guardado todo lo que tiene mi red vale caso extremo se me daño este router como lo retorno entonces yo puedo hacerlo de bastante manera no voy a ocasionar el error porque eso lo vamos a ver la siguiente clase como ocasionar errores y después cuáles son las medidas a tomar en este momento solo les estoy enseñando como llevar y como sacar esa información de donde yo ya la guardé a mi equipo entonces yo digo copy del ftp a la flash desde el que se copie de allá para acá me dice primero el servidor y me dice sortfield name aquí es donde arde Troya cuando se ponen nombres largos r2 guión config ese lo vamos a salvar porque no bueno quiero ver es que la tecnología verdad vale vale yo quiero que de allá sacar este archivo si mira con qué nombre lo quiere guardar con ese mismo nombre si ahora si yo le doy show flash observen algo y está esa configuración en el disco duro local de mi router estamos profe y para qué lo guardo así porque yo puedo decir copy de la flash a running config de mi disco duro de mi propio router a la running config y me dice mira pero dame el nombre es este nombre y lo querés guardar en la running config si y ya sobre escribí la información vale el video va a llegar hasta acá y voy a comenzar a explicar más a los salvadoreños gracias